Muy buenos días chicos, vamos a por las noticias del mundo de Magic en esta semana. En primer lugar, este día 28, empiezan los spoilers de Innistrad Crimson Vogue, la colección de vampiros de Innistrad. Y bueno, básicamente vamos a tener un montón de spoilers, un montón de cartas importantes que ver. Y los podréis seguir en nuestras redes sociales o en el enlace que os dejo en la descripción con el directo de Twitch que van a hacer. También además tenemos un premio o un código nuevo en el arena en el que nos van a dar 1000 de experiencia y también 2 cosméticos si ponemos el código Golden Community en el arena. Para que nos llevemos ese premio y tengamos cositas. Cosas interesantes además de esta semana, un artículo muy chulo de Marros Water, que es el diseñador jefe, que ha anunciado cambios en la color pie, que es como los colores hacen cosas en Magic por lo general. Muy interesante, échale un ojo si queréis, si os molan estas cosas, también os lo dejo en la descripción. En cuanto a las listas del fin de semana, tenemos en estándar, fue la Red Bull Untap, que la ganó Thierry Ramboa con UR Epiphany. En cuanto a Historic, también hubo una Red Bull, pero en este caso japonesa, que la ganó Takumi Utsu no Miya y esta es de Historic con UR Fenix. En cuanto a formato mall, hubo un Challenge el sábado, pero que no ha subido nadie en nada, así que supongo que no se le sabrá. Y el domingo Nakine ganó con Winota. En cuanto a Modern, tuvimos varias cosas, porque el sábado hubo un Challenge que lo ganó Aspirin Spike con Sperre Animator. También hubo un PTQ que lo ganó Pipe Hawk con For Color Ephemerate. Y el domingo hubo un Challenge que lo ganó Gabriele 91 con Living End. En cuanto a Pauper, el sábado Hamuda ganó con Affinity. Y el domingo Insight MTG ganó con V Ninjas. En cuanto a Legacy, el sábado hubo un PTQ que lo ganó Winget Hussard con UR Delver. Y el domingo Pachi, el español Pachi, que jugó con 8 Zoutkast y ganó, así que enhorabuena. Y en Vintage, el sábado ganó Phil Helmut con Jeskai. Y el domingo Discover N con Doomsday. Y esto ha sido todo, chicos. Buena semana. Empiezan los spoilers.